Bueno, muchas expectativas, la verdad que muy motivador el discurso por lo que se viene, digo, en el contexto en el que estamos. Pero bueno, es difícil proyectar como lo ha hecho el Intendente, vuelvo a repetir, con lo que está pasando a nivel nacional y después también con lo que ha pasado en los años anteriores, para ser más específico, o sea, proyectar y hablar de presupuestos y de partidas presupuestarias para el 24, y todavía no tenemos conocimiento de los balances anteriores, me cuesta creer a mí, pero ojalá, ojalá que sea, como dice el Intendente, estamos con muchas expectativas y todo lo mejor para la Villa de Merlo, ¿no? Su punto de vista particular, que es lo que pretende impulsar ya en el inicio de estas sesiones ordinarias, como proyecto en el cual estuvo trabajando, pero que quiere que rápidamente tome estado legislativo. Bueno, tenemos ya ahí algunos proyectos sobre, digamos, los guías de turismo, después estamos presentando también una nota por el tema de la carrera en Merlo-Late, la cuestión cardíaca, la salud de la gente, y después estamos trabajando también en cuestiones ambientales, digamos, de proyección ambiental en cuanto referido a los loteos y a todas esas cuestiones que Merlo sufre mucho, para preservar, ¿no es cierto?, lo que es para nosotros, y esto ya también lo hablo como comerciante, como productor, digamos, lo que tiene Merlo como fuerte es el turismo, y el turismo viene a buscar naturaleza, tranquilidad, como bien lo dijo el Intendente en el discurso, y necesitamos que eso se preserve para poder continuar con la actividad de todos los merlinos, ¿no es cierto? En definitiva, que es la gacienda de los huevos de oro, ¿no? Exactamente, yo creo que nos vamos a centrar en eso, en trabajar fuertemente en eso, y después, bueno, en que las gestiones también sean transparentes, ¿no?, el pedido de informes por diferentes cuestiones también, ¿no?, como mencionó el Intendente, la plaza y otros lugares que están, bueno, que hay muchas molestias de los vecinos, que nos vienen con las inquietudes, la seguridad, el tema de la seguridad, que es algo que preocupa también, así que, bueno, esperemos que estas cuestiones se ataquen, digamos, y se puedan resolver favorables para el pueblo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!